Hola Mira y Aprende. Queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Es la Turcolu rompió a llorar cuando se pospuso su boda con Alil Brahim Ceyhan, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La esperada boda de la famosa actriz Esla Turcolu, conocida por las populares series de televisión y películas que protagonizó, dejó tristes a sus fans y seres queridos. La boda de Esla Turcolu con su amante de toda la vida, Alil Brahim Ceyhan, se pospuso debido a un acontecimiento inesperado. Esta situación provocó que el joven actor viviera momentos emotivos. La pareja Esla Turcolu y Alil Brahim Ceyhan estaban contando los días para oficializar su matrimonio, a pesar de que llevaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, surgió un obstáculo inesperado para los candidatos a los novios y la fecha de la boda se pospuso. Este acontecimiento inesperado creó una profunda tristeza y tristeza en la vida de la joven pareja. Esla Turcolu, que recibió la noticia del aplazamiento de la boda, sufrió una crisis emocional. El joven actor rompió a llorar y quedó emocionalmente devastado por este cambio repentino. Turcolu, que intentó sobrevivir con el apoyo que recibió de su círculo cercano, entró en un gran ajuste de cuentas interno hasta determinar la nueva fecha de la boda. Los fanáticos que escucharon esta noticia, que tuvo una amplia repercusión en las redes sociales, publicaron mensajes en las plataformas sociales para animar y apoyar a Esla Turcolu. Sus fanáticos manifestaron que estaban con el joven actor para superar este difícil proceso y trataron de darle moral y fortaleza. Este inesperado aplazamiento de la fecha de la boda de Esla Turcolu y Alilbrahim Ceyhan golpeó como una bomba la agenda de la revista. Sin embargo, parece que el apoyo de sus seres queridos y este difícil proceso que vivirán juntos permitirá a la pareja fortalecerse y dar un paso hacia un futuro lleno de amor. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscríbete a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.